El elenco de la serie El Equipo se reunió la noche de este lunes para ver la transmisión del primer capítulo. Muy nerviosa, hace mucho que no me sentía así, estoy muy emocionada. 18 años de carrera y es la segunda vez que me pasa la primera en el vuelo del águila, hace 18 años, y esta vez entonces por algo será, ¿no? Pues venimos a disfrutar el capítulo, ya lo hecho hecho está. Durante estas escenas todos mostraron su orgullo por ser parte de esta producción de Pedro Torres. Yo sí espero que la gente se enganche con el proyecto, que les guste, porque de esa manera vamos a poder apoyar proyectos que son distintos. Tres meses de arduo trabajo provocaron que entre los actores se dieran lazos de amistad. Tuve la gran oportunidad de actuar con Alberto Estrella, que para mí es de mis actores favoritos, y que en verdad les juro que es el mejor compañero que alguien puede tener. Compartir con actores, con miembros del staff, con miembros de producción, creo que eso es lo más importante. Televisaespectáculos.com, Juan Ríos de la Fuente.